Bienvenidos de nuevo al curso de procesamiento de imágenes Sentinel con SNAP. En el presente vídeo nos centraremos en la realización de diferentes índices espectrales que permitan aprovechar la resolución espectral de los sensores satelitales, ya que como hemos visto en los anteriores vídeos, estos registran en regiones del espectro electromagnético que van más allá de lo que la visión humana puede observar. Los índices espectrales se construyen generalmente a partir de una transformación local de las bandas, es decir, se aplican operaciones o cocientes que afectan al valor de cada píxel en la imagen. Este nuevo valor de los píxeles en ocasiones puede tener una interpretación acerca de una variable física de la cubierta de interés, como puede ser la cobertura de biomasa o el verdor vegetal en el caso de los índices de vegetación. Los índices de vegetación son un producto derivado de las imágenes satelitales que permiten predecir la cantidad de biomasa, la productividad general de los cultivos o el porcentaje de terreno cubierto por la vegetación. Existe una gran cantidad de índices espectrales, algunos de ellos para aplicaciones muy específicas, aunque aquí nos centraremos en el NDVI y el SAT, que son dos de los índices de vegetación más utilizados en la actualidad. En la imagen podemos ver el índice de vegetación NDVI calculado a escala planetaria a partir de imágenes del satélite MODIS de la NASA. Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será la cobertura de vegetación, por lo que puede ser útil para determinar la distribución de la vegetación en las diferentes regiones del planeta y analizar las variaciones temporales de éstas. Observamos que regiones con menores valores de NDVI se corresponden con las zonas desérticas o esteparias, claramente apreciable en la zona del desierto del Sáhara, la península arábiga o ciertas zonas de Asia central y en Australia. Por el contrario, los valores altos del índice, que se corresponden con los colores verdosos, se localizan en torno al ecuador, las selvas del Amazonas y la selva africana, en latitudes medias de América, Europa y Asia y en el sudeste asiático. Conviene tener en cuenta el comportamiento espectral de la vegetación en las diferentes regiones del espectro electromagnético, ya que es en lo que se basan los diferentes índices de vegetación. Se pueden dividir en tres grupos los factores que afectan al comportamiento espectral de la vegetación. Por un lado, los relacionados con la reflectividad de la hoja, siendo destacado la presencia de pigmentos como la clorofila, la propia estructura celular de las hojas y el contenido de humedad. Por otro lado, las características geométricas de la planta, la forma de las hojas, la geometría del dosel o la importancia del componente leñoso. Y finalmente, habría que considerar aquellos derivados de la pendiente, orientación, el tipo de sustrato donde se asientan, las condiciones atmosféricas, entre otras. En cuanto a la reflectividad de la hoja, si nos basamos en los estudios realizados con espectroradiómetros en laboratorio, este gráfico de la derecha se corresponde a la firma espectral de la vegetación en las diferentes regiones del espectro electromagnético, podemos observar que, aunque las curvas espectrales varían en función del tipo de hoja y las especies vegetales, por lo general, este comportamiento se caracteriza por una baja reflectividad en la región visible, una alta reflectividad en el infrarrojo cercano y baja en el infrarrojo de onda corta, con la presencia de algunos máximos relativos. En este otro gráfico, observamos las firmas espectrales de la vegetación sana o vigorosa y de la vegetación senescente simultáneamente. Observamos que existen diferencias en el comportamiento de ambas. La baja reflectividad del visible se debe al efecto absorbente de algunos de los pigmentos, como las clorofilas, santofilas y el caróteno. Estos pigmentos absorben principalmente en las regiones azul y roja del espectro, quedando un máximo relativo de reflectividad en el verde, que es el que explica que veamos las plantas de color verde. Cuando la vegetación se muestra senescente, la acción de la clorofila es menor y aumenta la reflectividad en el visible, perdiendo en muchas ocasiones el máximo relativo en el verde, por lo que las plantas adquieren una tonalidad amarillenta, marrón o rojiza. En el infrarrojo cercano, la elevada reflectividad de la vegetación sana se debe a la estructura celular interna de la hoja, ya que la presencia de cavidades internas hace que se disperse la mayor parte de la radiación incidente. Sin embargo, cuando la vegetación está enferma o senescente, la destrucción de esta estructura celular hace que disminuya el porcentaje de energía que es reflejada en esta región espectral. En el infrarrojo de onda corta, el contenido de agua de las plantas tiene una gran importancia y ejerce una acción absorbente en esta región del espectro. Cuanto más baja sea la reflectividad en esta región, mayor será el contenido de agua de las plantas. En cuanto al resto de factores, por simplificar las cosas, uno de los más destacados puede ser el de la proporción hoja-sueno, ya que sabemos que los píxeles en las imágenes satelitales, por su diseño y limitaciones de resolución espacial, registran en sus píxeles varios tipos de cubiertas distintas al mismo tiempo. El NDVI, o Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, se basa en la teoría de que la vegetación sana está reflejando una mayor proporción en la región infrarroja frente a la roja. Sin embargo, cuando esta vegetación se marchita, la proporción de reflectividad en el infrarrojo y el rojo cambia notablemente, de tal forma que refleja una mayor cantidad de energía en el visible y una menor proporción en el infrarrojo cercano, con respecto a la vegetación sana. Este índice se utiliza a menudo para vigilar sequías, predecir la producción agrícola, en aplicaciones de monitorización de incendios forestales o en zonas con procesos de desertización. En cuanto a las aplicaciones agrícolas, puede proporcionar una información muy útil para aplicar con precisión los fertilizantes y el riego. Entre otras aplicaciones agrícolas, en otras etapas de crecimiento específicas de los cultivos. Según esta fórmula, el valor del índice es el resultado de las diferencias de intensidades de la luz reflejada en el rango del rojo e infrarrojo dividido entre la suma de listas. Los valores que puede tomar este índice se comprenden entre menos uno y uno, donde los valores negativos hacen referencia principalmente a nubes, agua y nieve, y los valores cercanos a cero e inferiores a cero con uno se corresponden generalmente con cubiertas de suelo desnudo, arenas o roca. Los valores moderados entre cero con dos y cero con tres representan arbustos y praderas, mientras que los valores más altos de cero con seis representan masas vegetales espesas, bosques o cultivos con un estado vegetativo óptimo. Entre sus ventajas, destaca que es un índice muy sencillo de aplicar. Disminuye los efectos de la topografía, los efectos atmosféricos o el ruido de calibración y permite el monitoreo de variaciones temporales o espaciales en las diferentes regiones del planeta. Con frecuencia se aplica este índice a escala planetaria para valorar las variaciones de la vegetación en las diferentes regiones del planeta. Una vez hemos visto en qué consiste y qué aplicaciones tiene el índice espectral NDVI, vamos a aprender a calcularlo en SNAP. Cargaremos una de las imágenes de Sentinel-2 que hemos descargado en los anteriores vídeos del curso del entorno del Parque Nacional de Doñana. Se trata de una imagen que se ha descargado con un nivel de procesamiento level 2A, por lo que el valor de sus píxeles se refiere a la reflectividad que se registraría en superficie una vez corregidos los efectos de la dispersión atmosférica. Abrimos por tanto la imagen con fecha de adquisición 15 de junio del 2020 y con un código de Tile 29SQB. Una vez cargada, abrimos la composición en color verdadero y la exploramos. Si modificamos el nivel de zoom, podremos ver una parte del Parque Nacional de Doñana y de su entorno, así como numerosos campos de cultivo u otro tipo de cubiertas. Vamos a visualizar de manera sincronizada las bandas del rojo e infrarrojo cercano, que se corresponden con las bandas 4 y 8 en Sentinel-2 para ver el diferente comportamiento espectral de la vegetación que hemos comentado anteriormente. Para ello, desde el Product Explorer, desplegamos las bandas y hacemos clic sobre la banda 4 para que se cargue en el visor. Hacemos lo mismo con la banda 8. Sincronizamos las vistas de las dos bandas y ampliamos a una zona donde se vean los campos de cultivo. Puede observarse que la vegetación en la banda 4 del visible tiene una tonalidad de gris más oscura que en la banda 8 del infrarrojo, donde la vegetación aparece más brillante. Cerramos las bandas 4 y 8 y desde Optica Spectrum View podremos ver las firmas espectrales de las diferentes cubiertas que se crean a partir del valor de la reflectividad en las 13 bandas espectrales de Sentinel-2. Vemos que si posicionamos nuestro cursor sobre una zona de vegetación se asemeja mucho al comportamiento espectral que hemos mostrado anteriormente con las firmas espectrales de la vegetación con una reflectividad baja en la región visible por la absorción de los pigmentos y una reflectividad más alta en el infrarrojo debido a la estructura interna de las hojas. Cerramos la herramienta de Spectrum View y pasamos al cálculo del NDVI. SNAP incluye un extenso repositorio de los índices espectrales más utilizados en diferentes aplicaciones por lo que podremos calcularlos de manera muy sencilla. Desde la barra del menú en la opción de Optical Aparecerá una caja de diálogo con dos pestañas. En Source le especificaremos la imagen de entrada con la que se calculará el NDVI. Más abajo podremos especificar el nombre del producto el tipo de formato de archivo que por defecto es Bindimap y el directorio de salida donde se almacenará el producto. Si dejamos marcada la casilla de Open in Snap se cargará directamente en el Product Explorer. En la pestaña de Processing Parameters tendremos que indicar las bandas que se corresponden con la región roja e infrarroja que son como sabemos la banda 4 y la 8 respectivamente. Haremos clic en Run para generar el índice NDVI. Si lo estamos calculando para toda la imagen puede tomar algo de tiempo. Una vez generado aparecerá una ventana emergente donde nos informa que el producto se ha generado correctamente y nos muestra el tiempo que ha tardado en procesarlo. Le diremos que OK y nuestro índice NDVI ya aparece en el Product Explorer. Para visualizarlo desplegamos el contenido del archivo y hacemos clic en NDVI. Por defecto se visualiza en una escala de grises pero esto lo podemos modificar desde la pestaña de Color Manipulation. Le aplicaremos una paleta de color de tonos amarillos a verdes y podremos ajustar los sliders o cambiar su color. Si abrimos la pestaña de Pixel Info se nos mostrará el valor del índice NDVI en el píxel que se corresponde con la localización del curso. Si se desea puede exportarse el índice NDVI como Geotif para visualizarlo y trabajar con él en sistemas de información geográfica de escritorio como QGIS. El índice SAVI Soil Adjusted Vegetation Index es una alternativa al índice NDVI ya que este trata de corregir la influencia del suelo. Introduce el factor L en su fórmula el cual permitirá un mejor ajuste en zonas donde la cobertura vegetal no sea muy grande. Está más adaptado a estudios de la vegetación dispersa y puede ser una alternativa al NDVI en zonas donde exista una baja densidad vegetal. Los valores que puede tomar este índice van de menos uno a uno y la interpretación de los valores es la misma que se utiliza en el NDVI. Para generar el índice SAVI en SNAP lo haremos de manera muy similar que con el NDVI desde la barra del menú en la opción de Optical Thematic Land Processing Vegetation Radiometric Indices SAVI Processor. Al igual que antes aparecerá una caja de diálogo con dos pestañas. En Source le especificaremos la imagen de entrada con la que se calculará el saldo. Más abajo podemos especificar el nombre del producto y el tipo de formato y el directorio de salida donde se almacenará. Si dejamos marcada la casilla de Opening SNAP se cargará directamente en el Product Explorer. En la pestaña de Processing Parameters tendremos que indicar las bandas que se corresponden con la región roja e infrarroja. Vemos que por defecto se aplica un factor corrector de la influencia del suelo de 0,5. Clicaremos en Run para calcular el índice y tomará algo de tiempo. De la misma manera que con el anterior aparece una ventana emergente cuando esté listo el producto y se carga en el Product Explorer. Lo abrimos y le aplicaremos los mismos parámetros de visualización para comparar el NDVI y el saldo. Gracias. 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 Podemos observar cómo el índice de SAVI tiene unos valores más bajos que el NDVI por el efecto corrector del parámetro L para eliminar la influencia del suelo en los píxeles. El índice NDW Normalized Difference Water Index puede ser calculado en SNAP y ser empleado para identificar masas de agua y zonas con cierto contenido de humedad. Además, podrá emplearse también para medir el estrés hídrico en la vegetación o realizar la delimitación de las masas de agua como los lagos o los ríos. Para calcular este índice en SNAP desde el menú Optical Tematic Land Processing Water Radiometric Indexes en DVI to Processor. Aparecerá una caja de diálogo con dos pestañas. En Source le especificaremos la imagen de entrada con la que se calculará el índice. En la pestaña de Processing Parameters tendremos que indicar las bandas que se corresponden con la región verde e infrarroja que son, como sabemos, la banda 3 y la 8 respectivamente. Clicaremos en Run para calcular el índice. Tomará algo de tiempo. De la misma manera que con los anteriores aparece una ventana emergente cuando esté listo el producto y se carga en el Product Explorer. Lo abriremos y le aplicaremos una rampa de color azul. Con este índice podremos delimitar muy bien los espacios cubiertos por agua y los cultivos irrigados ya que es empleado para detectar la humedad en el suelo. Gracias. En el presente vídeo hemos calculado los índices de vegetación NDVI y SAVIC y el índice NDWI para identificar la humedad de las cubiertas. Sin embargo, existen muchos otros índices desarrollados para múltiples aplicaciones. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Con las herramientas de SNAP podremos calcular todos estos índices exclusivamente de vegetación. Aunque los hay para otras aplicaciones como la detección de los suelos o el agua y las zonas húmedas. Existe un repositorio en la web que se llama Index Database el cual es un proyecto que intenta recopilar todos los índices espectrales que pueden calcularse con imágenes de teledetección. Si escribimos Vegetation en el buscador nos aparecerán un total de 67 índices y también las diferentes aplicaciones donde se encuentra la palabra clave Vegetation. Esta base de datos está muy bien documentada. También podremos calcular índices espectrales que no estén incluidos entre los que se permiten calcular en SNAP por medio de su interfaz. Para ello emplearemos la calculadora de bandas. Desde el menú Raster Band Maths vamos a crear una expresión sencilla para calcular el NDVI. En Name le asignaremos un nombre en este caso el nombre del índice que estemos calculando. En Descripción podríamos añadir información adicional útil. En Unit la descripción de las unidades de medida que en este caso son los valores del propio índice. Si dejamos la casilla de virtual marcada no se almacenará el producto. Y en la parte de abajo indicaremos la expresión o fórmula con la que se calcula el NDVI que como hemos visto con anterioridad es un cociente de diferencia normalizado entre las bandas de la región infrarroja y roja. Si presionamos OK en el visualizador se cargará la nueva banda virtual de NDVI que acabamos de calcular. Este mismo proceso sirve para calcular cualquier índice espectral siempre que incluyamos una expresión válida en la calculadora de bandas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos.